¿Y por qué comprar en Mueblería Rosita? Porque Mueblería Rosita tiene bellezas, amigas. ¡Vamos! ¡Bienvenidas a Mueblería Rosita! ¡Pasen, por favor! ¡Guau! ¡Me encanta esta sala! Sin duda, me enamoré. ¡Claro! Le invitamos a conocer nuestro juego de sala espectacular. Las bondades de esta sala, un sillón eléctrico reclinable, un sofá cama y un espectacular barra eléctrico. Todo en una sala única de Mueblería Rosita. La belleza de la madera, la elegancia del diseño, el confort, hace una sala impresionante. Y lo mejor de todo, es que en Mueblería Rosita somos fabricantes. ¡Qué fabuloso y qué servicial! ¡Me encanta esta sala! Su sofá cama, su recline, su bar, es perfecto para mi familia que es numerosa. En verdad que están divinos. Y eso que no has visto el comedor. Por sus 49 años, Mueblería Rosita está de feria. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Te esperamos con nuestra nueva gama tecnológica Rosita Tech. Mueblería Rosita, amoblando su futuro. ¿Y por qué comprar en Mueblería Rosita? Porque Mueblería Rosita tiene bellezas, amigas. ¡Vamos! Por nuestros 49 años, Mueblería Rosita está de feria. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Te esperamos con nuestra nueva gama tecnológica Rosita Tech. Obtén el 50% de descuento en la compra del segundo mueble. Mueblería Rosita, amoblando su futuro. ¿Y por qué comprar en Mueblería Rosita? Porque Mueblería Rosita tiene bellezas, amigas. ¡Vamos! Por sus 49 años, Mueblería Rosita está de feria. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Te esperamos con nuestra nueva gama tecnológica Rosita Tech. Obtén el 50% de descuento en la compra del segundo mueble. Mueblería Rosita, amoblando su futuro. ¡Mis muebles! ¡Andrés! ¡Mira lo que hicieron tus perros! Tranquila, mi amor. Mueblería Rosita está de feria. Vamos a renovar nuestros muebles. Espero que me gusten. ¡Sí, vamos! Mueblería Rosita, ya es una traición en mi familia. ¿Recuerdas los muebles de mamá? ¡Qué bien que están a pesar de tantos años! Los recuerdo desde mi infancia. Sí, tú me dijiste que era una empresa de 50 años, ¿verdad? Mira, el intercambiador de Carapungo. En el próximo semáforo, ya llegamos. Ya llegamos. Voy a enviar la ubicación a mis amigas. Y es fácil de llegar. Si te fijas, está frente a la entrada de Llano Grande, cerca de las bodegas de Coca-Cola. Y te puedes ubicar por el letrero que los identifica. ¿Y sabes lo que más me gusta? Que cuenta con un amplio y gran parqueadero. ¡Bienvenido a Samuel Lería Rosita! Te lo dije. Mueblería Rosita tiene todo lo que necesitamos para nuestro hogar. ¡Están bellísimos! Y están de feria del 23 de noviembre al 12 de diciembre y tienen fabulosos descuentos. ¡Yo los quiero! Y para su comunidad aceptamos todas las tarjetas de crédito, hasta 18 meses sin interés. La gran feria de Mueblería Rosita llegó del 23 de noviembre al 12 de diciembre. Descuentos del 25% o 18 meses sin intereses. Atendemos sábados y domingos.